La Corte Suprema de Justicia ha resuelto un recurso de casación que había sido interpuesto en el caso del reo político Dani García de la ciudad de Masaya, informó la abogada Yonarquí Martínez. Confirman sentencia en contra del ciudadano Dani Hernández García de la ciudad de Masaya, Monimbú. Tres delitos a los cuales suman 16 años, nueve meses y una multa de 36.500 Córdoba, multas en día, que se tendrá que depositar en un laxo de tiempo de un mes estipulado por la Corte Suprema y que será destinado, según la sentencia, para el Sistema Penitenciario Nacional y para el mantenimiento del Sistema Penitenciario Nacional, como su abogada defensora decepcionada, lamentablemente no es de esperarse, o sea, era de esperarse la resolución, pero sí en algún momento nosotros los abogados defensores abogamos a que los honorables magistrados por lo menos revisan los expedientes. En este caso, claramente está que siguen siempre la misma línea dura de condenar sin valorar las pruebas. Aunque refutaron las pruebas consideradas falsas por la defensa y otros vicios en el proceso, las autoridades judiciales mantuvieron su decisión de condena firme contra el opositor. Inconsistencia enorme, inconsistencia grande, pruebas falsas, pruebas que fueron aportadas no de la manera que dice la ley, pero tenemos a unos honorables magistrados que ven todo lo contrario. Quizás en algún momento vamos a tener unas resoluciones conforme a derechos y se pueden analizar, pero en este momento una resolución para mí descabellada. El joven Dani Hernández García se encuentra en el Sistema Penitenciario Nacional y ahora ya no cabe ningún recurso. Marcos Medina, Noticias 12.